Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Rupert grabando el cuarto video sobre el equipo Invaker Perfecto 2 concentrador de oxígeno pues que no está encendiendo y ahora pues bueno si vieron los anteriores videos se van a dar cuenta de pues la falla, la falla es que no enciende, aún sin embargo revisamos cableado y cableado está perfectamente el cable de la toma de la luz, de la corriente alternada, de la toma domiciliaria y ahora pues el estudio va más a fondo ya que nuestro elemento con el daño pues es el switch de encendido y bueno este switch es un switch con doble switch, o sea es un switch doble el cual pues lo que va a hacer es por un lado avisar a la tarjeta que nosotros encendimos el equipo y por el otro lo que es es conmutar la fase hacia la tarjeta entonces es doble propósito en un solo switch o un switch con doble propósito excelente, ahora quiero que vean esto que nosotros pues somos muy detallistas en los trabajos creo que se pueden dar cuenta y bueno lo hacemos de buena voluntad a lo último queremos que las cosas sean claras si nos fijamos en este switch pues va colocado de esta manera tal cual lo tengo y si nosotros lo volteamos y lo vemos así nos encontramos sarro, internamente hay sarro ¿por qué lo digo? porque aquí en esta locación abajo de las espadas pues se ve verde de sarro así que este switch se mojó muchos se preguntarán y entonces ¿qué sigue para que este switch funcione? pues bueno vamos a dar un mantenimiento a este para poder rescatarlo y no necesariamente cambiarlo bueno yo prefiero rescatar el original que comprar uno pues de dudosa procedencia más de en china esto es original es un switch que pues debe de durar mucho, muchos años pero obviamente aquí pues le cayó agua entonces bueno tiene sarro internamente nosotros vamos a dar un mantenimiento bueno aquí vamos a hacer una prueba electrónica, eléctrica el cual vamos a medir las espadas tenemos nuestro osciloscopio multímetro graduado en resistencia con estos caimanes así que vamos a poner este caimán aquí ok excelente y este otro caimán lo vamos a poner en la parte de abajo excelente ok vamos a encender el switch bueno en este caso ya está encendido el switch y miren lo que tenemos nada vamos a apagarlo y pues obviamente nada lo voy a volver a encender y no tenemos nada lo apago y no tenemos nada lo enciendo no tenemos nada lo apago no tenemos nada lo enciendo y no tenemos nada excelente eso es por esa parte ahora vamos a hacer esto vamos a quitar un caimán y lo unimos al otro y obviamente miren que tenemos 0 ohms excelente eso es por la parte de la fase ahora nos vamos a ir por la parte del control la parte del control es por acá la parte del control es por acá vamos a encender el equipo o bueno vamos a encender el switch y vemos que aquí si tenemos una lectura de 0 así que bueno el lado que corresponde al lado del control que es dos cables que van hacia la tarjeta y que lo único que hacen es cerrar un circuito para que empiece a operar la lógica de la tarjeta electrónica del invaker pues esa si está bien tan solo está bien porque pues aquí está así y aquí está así vámonos en nuestro equipo a continuidad y aquí ya pita deja de pitar aquí ya pita deja de pitar excelente ahora nos vamos a ir a donde va la fase la energía que es este polo el de arriba ok y prendemos no tenemos continuidad apagamos no tenemos nada prendemos no tiene continuidad no pita no nada y apago nos vamos a resistencia nos vamos a resistencia para ver más a detalle pues que resistencia tendríamos prendemos pues ya ni siquiera nada entonces este switch si está en verdad en verdad pues muy sucio ya cuando quiere agarra y esa es la falla de nuestro concentrador que pues rarísima vez quiere agarrar nos volvemos a la parte de la parte del control del switch la parte que va al control volvemos a graduarnos aquí si tenemos una continuidad o una resistencia así si se fijan tenemos una resistencia cosa que tampoco es normal de 4 ohmios vamos a irnos a continuidad ya pita suelto 1 pero al igual no está muy bien tampoco porque tenemos una resistencia aquí lo podemos ver de 1.5 ohmios así que pues no nos sirve nuestro switch creo que quedó muy claro y vamos a dar un mantenimiento a este switch de dos formas vamos a sumergirlo en alcohol industrial para estarlo agitando y después lo que podemos hacer es agregar un poquito de nuestro WD-40 que nos va a ayudar para lubricar las partes móviles internamente y poder rescatar nuestro switch que pues bueno está sumergido en las tinieblas de la inoperatividad pero nosotros lo vamos a sacar adelante muy bien estamos aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias gracias